Cabe decir que toda historia de amor verdadero es hermosa Pero déjame decirte que la nuestra es mi favorita ¿Y sabes por qué? ¿Sabes qué pienso? Esto Pienso que es lo justo decir que eres mi todo Ya que solamente en tus brazos me acomodo Nuestra historia es un libro lleno de momentos buenos Pocos son los ratos malos que tenemos Pero si viniera un capítulo de peleas No importa yo te digo, cariño no lo leas Deja atrás lo feo para que seamos felices Ya que en el amor todos somos aprendices Y aunque el tiempo pase y cambiemos de pensar Nuestra relación seguirá siendo ejemplar Siendo el mejor par de novios que he existido Celebra conmigo estos meses cumplidos En hacerme sonreír, sabes la cura perfecta Incluso si estoy mal, alegrí es que me inyectas Nunca negaré que tus abrazos o mi hogar estoy tocando Se me olvidó la llave, ¿puedo pasar? Ábreme ¿Quién es? Yo ¿Quién yo? El amor de tu vida Cada mañana despierto pensando Cariño mío que te estoy besando Celebra diario conmigo nuestro aniversario Que el mundo es testigo Celebro este día junto a ti Mi vida contigo vivir Es lo que quiero Tú y yo sin fin Amor, te vine a ver Solo para decirte que Después de todo este tiempo que he estado contigo Aún sigue siendo increíble Mi futuro ideal Solo contigo lo he visto Es por eso Que diariamente te conquisto Eres lo que toda mi vida había soñado Y si soy especial Es porque estoy a tu lado Los de la sonrisa eterna Nos apoda la gente Y tienen razón Ellos no mienten Ya que nuestras discusiones Suelen durar Porque pides perdón Si es por tu culpa Pido perdón Si me equivoco Parecemos locos En la calle si corremos Agarrados de la mano Es frecuente que andemos Si heridas nos hacemos Juntos no las sanamos Borrando cicatrices Que nos provocamos Pero bueno Podría seguir así Todo el día Hablando de lo nuestro Que soy tuyo Y tú eres mía Por último agradezco Tu tiempo y tu interés Que nos emocionemos Cuando te veo y me ves Cada mañana despierto pensando Cariño mío Que te estoy besando Celebra diario conmigo Nuestro aniversario Que el mundo es testigo Celebro este día Junto a ti Mi vida contigo Vivir Es lo que quiero Tú y yo sin fin Doble A-N-C Está en el beat Mayello Promotions MC Richicks Comenzamos con los saludos Los cuales serían mandados A quienes compartieran La publicación De mi canción anterior Directamente desde mi página De Facebook Si quieres escucharla Solo da click en la pantalla Saludos para Si quieres tener la oportunidad De que te mande un saludo En mi próximo video Solo suscríbete Y comparte esta canción Desde mi página de Facebook Elegiré a varias personas al azar ¿Qué pasa conmigo? Ok